ojenche preciosa como están todos ustedes amigos de la casa rodante más pequeña del mundo guquillín está de aniversario de cumpleaños hoy día 14 de septiembre mi amigos con destrave el directv google brasivos de cristo las mujeres más hermosas de la tierra están acá dentro disfrutando de su table pero hoy tengo una sorpresa me encuentro con personas muy especial aquí en sonrisos sonrisos acá todos están felices no hay ningún infeliz aquí porque todos son felices porque estamos en su riso que es lo que está haciendo la empresa cuál es como primeramente tu nombre ulises y acá estoy con el filio presidente borsonaro el bosco no fala bonito acaso con el amigo bosco que lindo nombre de un sacerdote católico bosco un hombre muy inteligente muy amado en perú bosco don bosco y acá estoy con el amigo de luises mira gente lo que hoy estamos colocando aquí en la casa rodante más pequeña del mundo a brasil encima de todo de los encima de todos y ser católico es una benzo claro que es una benzo antiguamente sabes que acontecia ulises teníamos una una enseñanza ortodoxa yo soy evangélico yo no puedo juntarme con católico porque es contaminado pero hace desde el año dos mil eso trocó trocó del año dos mil dos mil tres mudó totalmente ahora no ahora usted va a la facultad y son dos evangélicos católicos caminando juntos estudiando la misma facultad y la misma carrera médicos juntos ya van fue embora esa un buen forma de pensar porque tenemos que ver un respeto tenemos que amarnos tenemos que tener amistad tenemos que aprender a respetarnos a valorarnos seas católico ateo musulmán homosexual ladrón no hay que ladrón hay que mandarlo embora a trabajar a drogadicto un respeto porque es un drogadicto es una persona que está doente pero al ladrón no al ladrón hay que echarle agua para que se bañe y pegue un buen baño para darle ropa para que vaya a trabajar pero yo acredito algo hace muchos años que la iglesia evangélica trocó esa forma de pensar y hoy piensa diferente así que gente yo soy evangélico y ando llevando por todo Brasil este mensaje de esperanza este mensaje de benzo que ser católico es una benzo pero animo a que obedezcan la biblia porque ahí está la bendición escuta bien católico hay muchos católicos que se van a ir al infierno como que también se van a ir al seo hay muchos evangélicos que se van a ir al seo como muchos evangélicos que se van a ir al infierno sabes por qué porque por más que seas católico evangélico tienes que obedecer la biblia este es el secreto que mantiene viva tu esperanza de ir al seo no solamente acreditar porque satanás también acredita sí, 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 él es el que sí dono más que nosotros ¿no? ¿no? él creía más que nosotros ¿no? y sabe más de la biblia que nosotros? sabe más de nosotros ¿saben más de nosotros? pensa en un cara esperto ¿no? pero él no, pero él no, pero él no obedece obedece a la biblia, sabe todo Hay todo en la mano, solo que no se puede practicar. Practique la Biblia, obedece la Biblia y vas al cielo. Eso, ahí está tu señal. No es que cuando muere, pegan agua abençoada y pronto. No, no, no hacen una misa y esto ya está al cielo. No, no, eso es mentira. Ahí que yo quiero hablar a la iglesia católica que eso es mentira. Y al evangélico también. Cuando muere un evangélico, los pastores vienen y dicen este hermano ahora está en los brazos del Señor. ¿Y cómo sabe? Si eso es algo muy íntimo. ¿Qué tal el hermano un día antes mintió? Fue embora con otra mujer y murió de un paro cardíaco. Y está en el infierno, él no está en el cielo. ¿Quién sabe es solo Dios? Es solo Dios. Eso, eso. Por eso se habla, son misterios. Misterios de Dios. Así que gente, para tener la seguridad, la certeza. Obedecer a la Biblia. Dios, muy obrigado por este hermoso, maravilloso. Muy obrigado, filho de Pelé, el mejor jugador del mundo. Acá está su filho. Acá está el filho de Bolsonaro. Deja que la gente olhe, porque usted tiene dinero, para pedir a tu padre dinero. Va a venir. El 18 de este mes, de septiembre, su padre está aquí en sonriso, va a venir a hablar con vosotros. Él le necesita llevar a Brasilia, para que vosotros se limpie allá, trabaje colocando stickers a los carros de la Policía Federal. ¿Me entiendes? Gente, feliz de estar aquí. Les convido a todos para que entren a Facebook, YouTube e Instagram. En mi canal de YouTube, yo tenía un promedio de 5 millones. Ahora tengo 500. No sé qué pasó con los demás. Pero tengo gente ahí. Oye, ¿puedes abrir? Abre ahí, mi hermano. Estamos equipados aquí, preparados ahí. Acá no puede faltar nada. Acá no puede faltar nada. ¿Qué pasó? Él va a la casa de él. Ahí, entonces, estamos muy preparados. Gracias a Dios. Oye, ¿ficó bonito, eh? Ficó muy bonito. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a nuestra iglesia amada, iglesia batista nacional. Ellos, ellos son los que me están abençoando con esta placa, ¿verdad? Amén. Amén. Ellos están abençoándome. Pastor Neto. Pastor Neto. El presidente, ¿no? Nebito. Pastor Lucas, ¿no? Lucas. Entonces, gracias a la iglesia, a toda la iglesia que hoy está olhando, assistiendo este video, porque después te voy a pasar por WhatsApp, ¿no? Yo, mucho obrigado. Fico muy agradecido. Fico muy agradecido con vosotros, mozo. Y Dios agradece también. Amén. Agradece a cada uno de nosotros. Amén, amén. Gracias. Por estar ayudando, ¿no? Sí, sumando algo, ¿no? Para somar este mundo que precisa. Amén, amén. Dios precisa de nosotros y a nosotros más aún de nosotros. Yo siempre digo, uno no necesita, a veces yo voy por la estrada y a veces me piden comida. Yo antes daba dinero, a veces daba de real, y mi esposa hablaba, no dé dinero. No dé, dé comer. Entonces, ahora no. Ahora pego a cabo lancha, pego acá fruta. Ahora está vacío porque comió mucho mi filha. Mas siempre tengo para dar. Entonces, ahora no, ahora doy. A veces encuentro venezolanos que están con crianza y dicen, Javier, ¿ya me conocen? Porque yo sé pasar a la voz. Hay un fusca que le da fruta, le da comida, pide. Pero, Javier, ¿tienes para mí mazá? Ah, tengo aquí tres mazá. Banana, mazá, este, bolacha. Porque... Entonces, ¿por qué? Porque uno, así como recibe, también hay que dar. No hay que ser miserable, ¿eh? Porque Dios no gosta de los miserables. Dios gosta de los dadores alegres, ¿eh? Fico feliz. Cuanto más, cuanto más você dá, Sí, más recibe. Yo, 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 yo acredito eso. Yo voy por la estrada. Oye, por ejemplo, estaba comiendo. Mi comida salió, eh, 50 reais. Mi comida, almuerzo. Escuta. Más temprano vino una moza, pidió para comer. Yo falei, toma. Porque yo como tarde, yo como a la una. Entonces, pasó, tengo fome. Toma. De real. No, le di 8 reais. No tenía más. 8 reais. Y sabes qué? La moza falou, acá tengo tres, ya suficiente para mi marmita. Ah, obrigado. Disculpa que te dé poco. No, está bueno lo que me has dado. Estoy almorzando y se acerca un mozo y me dice, vos sos de la televisión, ¿eh? Son muy famosos. Obrigado. Yo voy a pagar su comida. No pague ni un real. 50 reais y me metí a bolsillo de grasa. Eso es Dios. Y eso son también tus obras. Te dio todo que tenía. Claro. Y Dios me... Y recibió mucho más. Sí. Porque yo tenía cartón. Entonces, yo como pago, ando con cartón. Entonces, yo no tenía dinero para... Entonces, pagué con cartón y la moza falou, obrigado. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo dije, ah, voy a pagar con cartón. Y vino el mozo y le dijo, no precisa. Y pagaron su comida. Dios es bueno. Amén. Y hay que ser... Dios es bueno, pero también nosotros también tenemos que ser buenos como Dios. Sí. Amén. Desde aquí, nueve minutos, desde la casa robante más pequeña del mundo. Mucho obrigado. Mucho obrigado. ¿Cómo se llama la empresa? W.R.E. Designer. Fala en portugués, porque estás hablando en inglés. En portugués. W.R.E. Designer. Designer. Ya hace 14 años, en Sorriso Mátedroso. ¿Vocés es el rey aquí de la publicidad? Gracias a Dios. Ahí está su corona, gente. Ah, una corona gigante. Yo soy el príncipe, ¿no? Dios es el rey y nosotros somos los príncipes. Opa. ¿Vocés también? ¿Vocés también? ¿Vocés también? ¿Vocés? ¿Vocés? Fala ahí. ¿Vocés es el rey, sobreciso? Obrigado a Dios, ¿no? Yo fico muy feliz, muy agradecido. Mira cómo se ve, gente. Me despido con esta toma maravillosa acá en la empresa de mi hermano, en Cristo, de la Igreja Batista Nacional. Obrigado, gente.